Hola, buenos días. Me he levantado temprano, ahora que no se oye nada, para enseñaros nuestro Belén de noche. ¿Lo veis? Es diferente. ¿Lo veis? Figuritas, que es un espectáculo de luces y da mucha paz. ¿Por qué hablo así? Porque están durmiendo, no hay a mi familia. ¿Ves? Figuritas, esto todo. Aquí las setitas, ¿veis cómo crecen? Aquí tienen húmeda, estamos en el balcón. Este balcón está cerrado, está cristalado. Y está justo al lado del comedor, con lo cual, desde el sofá, se ve todo esto. No queda alguna cosa, pues hacerlo, ¿vale? Pero ahora cuando malezca. Mira, aquí se ha caído un ciervo. Lo vamos a poner. Esto es musgo natural, con lo cual, está blandito. Y se caen las figuras. Bueno, ahora la pondré. Ahí se ve el efecto que hace. Aquí hicimos como una especie de... Como ya dije en el vídeo anterior, con piedras y cristales. Aquí hay dos ovejitas, también en el musgo natural. Fijaros en el pesebre, qué cosa más bonita. Está lleno de figuras por todos lados. Bueno, simplemente enseñaros esto. Y, para terminar, este es el efecto que se ve desde el comedor. ¿Veis? He puesto una luz para que no se vea tan oscuro. Pero este es el efecto que se ve. Ahí lo tenéis. Ahora la voy por el balcón. Es un espectáculo. Bueno, me voy a la cama. Adiós. Bien, ahora la voy.